Estos son los principales títulos del diario ABC Color de lunes 8 de abril de 2013. Titular de Yacyretá pagó los vuelos de Efraín, dice piloto, busca desligar a la binacional de los gastos, estalla transformador de subestación de Ande, denuncian a Petropar por fraude al fisco en despacho de combustible, inhumaron ayer los restos de Monseñor Yegros, ministros de la corte derrochan 100 millones de guaraníes, localidades del Alto Paraguay están bajo agua, Oviedo Mato facturó al Indy 1.200 millones de guaraníes por escritura pública, piloto confirma que voló para Efraín, pero dice que pagó director de Yacyretá, aseguran que no podrán boicotear los resultados, el electoralismo motiva la sanción automática de leyes en el Congreso, el editorial de hoy, el gran negociado de Ñuazú, acompañan al ejemplar, curso de electricista, semanario judicial y el suplemento deportivo.